el día que las cataratas del niágara se secaron se bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos han de saber que un día de junio de 1969 las cataratas del niágara quedaron secas primeramente te diré que esta maravilla natural que ofrece la naturaleza y que puedes observar entre la frontera de eeuu y canadá son un conjunto de cascadas situadas en el río niágara en la zona noroeste de américa del norte como te he dicho entre canadá y eeuu están situadas a 236 metros sobre el nivel del mar su caída o sea lo que es la cascada que cae y que todos observamos es de 51 metros por lo tanto hay catarata canadiense en ontario y catarata estadounidense en nueva york y la catarata velo de novia son tres la de ontario la de nueva york y la de velo de novia te diré que una de ellas se secó y quedó a la vista de todos en esa fecha pero también te comentaré que las cataratas del niágara se formaron después de una glaciación que terminó hace 10 mil años tanto la región de los grandes lagos de américa del norte como el río niágara son efectos de esa glaciación enorme y continental hace 10 mil años cuando también se extinguió el mamut cuando también se extinguieron las grandes criaturas gigantes que habitaban américa hace 10 mil años de tal manera que un día de junio de 1969 el cuerpo de ingenieros del ejército de eeuu decidió desviar el río que fluía hacia las famosas cataratas del niágara dejándolas completamente secas y la roca viva a la vista de todos fue necesario para ello para efecto de esto mover gran cantidad de piedras que habían caído al fondo que acortaba poco más de la mitad la altura de las cataratas los ingenieros crearon un dique que ayudó a desviar a los ríos que las nutrieron por varios meses esto es se suspendió el flujo de agua a las cataratas para retirar las piedras porque ya no eran una catarata ya estaban a la mitad había que desasolvar que quitar ese asolve que quitar esas piedras que quitar lo que impedía que fuera un atractivo turístico se hizo con fines turísticos para que los visitantes las apreciaran mejor se retiraron toneladas y toneladas de piedras que hacían que no se viera completamente vertical la pared de la cascada que son 51 metros aquí bueno lo cierto es que se encontraron un sin número de artefactos y de restos incluso de algunas personas porque así como algunas personas deciden fallecer por voluntad propia y entonces se va a tirar un clavado en las cataratas entonces hay regularmente lamentablemente suceden esos casos entonces se encontró un sin número de de este de evidencias de estas conductas que no deben ser ahora bien la hazaña de suspender el flujo de las cataratas la hazaña de dejarla sin agua fue conducida por esos ingenieros estadounidenses que diseñaron diseñaron un dique que frenó los 287 691 litros de agua que caen por segundo a pesar de no ser muy altas miden 51 metros las cataratas se destacan por su ancho son muy anchas se dividen en tres y son muy anchas por ahí pasa todo el agua que se llena con la cual se llenan los grandes lagos los cinco enormes lagos entre la frontera de canadá y eeuu o sea que es enorme el caudal o cantidad de agua que pasa por esas cataratas cada segundo 287 mil 691 litros por segundo te diría que incluso hay una presa una parte de las cataratas está represada más río más arriba y también se aprovecha por medio de una planta hidroeléctrica y hay un sin número de industrias ubicadas en la en las laderas del río de las cataratas donde se extrae energía hidráulica para eso y aún así si nos remontamos y nos vamos más atrás y te preguntas bueno y quién las descubrió existe una controversia sobre quién fue el primer europeo en dar una descripción escrita sobre las cataratas la zona la visitó samuel de champlain en 1604 que fue la primera noticia pero también se dice que ya fue un área y que algunos afirman que el naturalista perm calm hizo la primera descripción de las cataratas en una expedición que hizo al área en el siglo 18 eso es un 100 años después champlain en 1604 per cam hasta el siglo 18 o sea hasta después de 1700 sin embargo la mayoría de los historiadores concuerdan en que el padre louis henking observó y describió las cataratas en 1677 después de haber viajado a la zona con el explorador rené robert cabellier henking también fue el primero en descubrir las cataratas de san antonio de minnesota andaba buscando quería hacerse notar entonces elaboró un pequeño pasquín donde anotaba cuestiones impactantes de la naturaleza las cataratas de san antonio en minnesota y también las cataratas del niagara y otras cuestiones para tratar de ser famoso lo cierto es que todas estas personas informaron de ese descubrimiento que ya no era tal ya lo conocían los indios iroqueses y era un lugar para ellos de veneración esas cataratas por lo tanto durante el siglo 19 el turismo sea por 1800 el turismo las popularizó y el área más industrializada a mitad del siglo se hizo tratando de aprovechar la energía hidráulica para las fábricas la demanda por observar las cataratas hizo que en 1848 se construyera un puente para peatones y luego el puente de suspensión de niagara charles ellet este fue reemplazado por el puente de suspensión de las cataratas john august roving en 1855 y en 1886 se reemplazó el puente roving construido en madera y piedra por uno donde predomina ahora él ahora sí se hizo en acero un material más duradero y resistente el primer puente de acero cercano a las cataratas se completó en 1897 porque personas iban y iban cientos miles a observar las cataratas hoy en día al año las visitan millones de los dos lados del lado canadiense y del lado norteamericano incluso ya hoy en día el willrop rapids bridge tiene paso para vehículos trenes peatones y como quieras ir puedes observar las cataratas te diré que las cataratas fueron primeramente reconocidas por su fuerte potencial de energía hidráulica el primer esfuerzo para aprovechar la energía de ese río y de las cataratas del niagara fue en 1759 cuando daniel john claire construyó un pequeño canal sobre las cataratas para proveer de energía a su aserradero y así posteriormente se fueron sucediendo cuando se instala la planta hidroeléctrica ésta no podía transmitir electricidad a más de 150 metros porque tenía las ideas de edison fue necesario que llegara nikola tesla con la energía alterna la energía continua de edison no servía la energía alterna de nikola tesla fue una revolución nikola tesla construyó se le construyó un monumento a las cataratas porque descubrió la corriente alterna eso es loable y reconocible este monumento de tesla en walter island niagara falls en nueva york gracias a él a su tecnología la tecnología que desarrolló hoy en día te hago un paréntesis se reconoce que tesla inventó todo lo que se te pueda ocurrir el primer internet el primer transmisión inalámbrica de energía hoy en día hay cargadores que solamente pones encima a tu teléfono y se carga o de manera inalámbrica pero los han prohibido porque absorben la energía de las de las ondas del wifi y otras ondas hay hay artilugios que absorben la energía en una ciudad y pueden alimentar una casa si tú consigueses uno de esos artilugios que absorbe la energía de las radiofrecuencias en el ambiente podrías alimentar tu casa pero lógicamente los prohíben porque disminuyen la intensidad del wifi y de las comunicaciones el teléfono y tantas otras frecuencias de comunicación existentes pero la transmitir energía por el aire ya se la hace más de 100 años ya se le había ocurrido a nikola tesla y nuevamente están saliendo a la luz este y otros tantos inventos quizás perfeccionados pero la idea original fue de nikola tesla el mayor y más grande genio que ha dado la humanidad ahora bien no podemos asegurar que un empleado de patentes no se haya reservado para sí miles y miles de patentes que tal vez probablemente se las quitó a sus legítimos inventores un empleado de patentes sabes a quién me refiero que se le debe retirar el reconocimiento porque no lo merece ahora también así como te hago otro paréntesis nos vamos a grecia se habla que platón no escribió solito todo que era una escuela y todo lo que hacía la escuela se publicaba con el nombre del titular de la escuela en ese caso platón o aristóteles o el que estuviera de responsable en ese momento lo mismo ocurre con tantos otros inventores que se les atribuyen un sinnúmero de avances que son de un grupo de personas y él o se publica el nombre de él como pudo haber sido la invención del artilugio big boy que se detonó en hiroshima y nagashaki sabes a qué me refiero puede haber sido desarrollado esa ciencia por un grupo de personas o la apropiación de un grupo y la publicación a nombre de uno solo una sola persona no puede ser tan prolífica porque el tiempo de vida no es tan elevado por lo tanto si todos tenemos 365 días y 24 horas por día hay un límite a la productividad porque la tercera parte de ese tiempo tienes que dormir mínimo ocho horas por lo tanto el tiempo en que vas a destinar a comer alimentarte bañarte ir al médico ganar dinero producir atender a los tuyos convivir estar al pendiente de tu domicilio si no se desplome el techo hay que impermeabilizar hay que hacer actividades y si no las haces tú tienes que ganar dinero suficiente para que alguien más las haga por ti pues una persona no puede desarrollar tantas investigaciones tantos avances porque tiene un límite posible más allá del límite posible entramos a la especulación de quien verdaderamente descubrió e inventó algo regresando a esto de las cataratas del niágara sin lugar a dudas son una maravilla natural que se originó hace 10 mil años también te comento que los gobiernos tanto de eeuu como de canadá y particulares trataron de aprovechar en un momento dado la energía de las cataratas empleando firmas nacionales y estadounidenses actualmente hoy en día del 50 al 75 por ciento de las corrientes del río niágara es desviada mediante cuatro grandes túneles y llevada a las plantas hidroeléctricas ojo roben moses hidroeléctric de eeuu y sir adam beck de canadá situadas en el cañón del niágara una vez pasadas las cataratas y donde el agua se deja caer de vuelta al río pasando por unas turbinas hidroeléctricas que proveen de energía a las áreas cercanas de eeuu y canadá gracias a la corriente alterna que descubrió nikola tesla por lo tanto los barcos pueden esquivar las cataratas mediante el canal willand el cual fue mejorado e incorporado a la vía marítima de san lorenzo por lo tanto se han desarrollado obras para potenciar el atractivo turístico de las cataratas las ciudades de las cataratas del niágara ontario y cataratas del niágara o sea ontario y nueva york que son las colindantes están conectadas por tres puentes por lo tanto incluso cerca de ahí se encuentra el aeropuerto internacional de niágara falls y el aeropuerto internacional buffalo niágara así como la universidad de niágara e innumerables negocios locales es todo un imán y fuente de turismo y negocios las mismas cataratas por lo tanto se trata de preservar en el mejor estado posible y lo más importante la erosión y el asolve o sea que se asolvando hay que retirar el asolve y hay que disminuir la erosión además de los efectos de la desviación del agua los esfuerzos para el control de la erosión han incluido la construcción de diques subacuáticos para redirigir las corrientes más dañinas y la consolidación mecánica de la cima de las cataratas el trabajo más complejo fue llevado a cabo cuando se secaron en 1969 cuando el río niágara fue desviado completamente de las cataratas estadounidenses durante varios meses interrumpiendo una de las caídas de agua mientras que las cataratas canadienses absorbían el flujo de agua extra un grupo de ingenieros estudiaron el lecho del río y trabajaron en él para retrasar la erosión un proyecto para quitar grandes cantidades de fragmentos de rocas depositados en 1954 fue abandonado debido a su alto costo de operación pero luego fue retomado y se fueron retirando los fragmentos y al hoy si tú acudes ya no hay fragmentos ya se ve bien perfectamente la caída de agua de 51 metros de toda la rueda de la circulación extensa muy extensa de las cataratas se divide en tres pero se observa como una sola te diría que han ocurrido cosas milagrosas o fenómenos inusuales en octubre de 1829 Sam Pach fue la primera persona que se conozca que saltó desde las cataratas canadienses y sobrevivió cuando ello comenzó una larga tradición de personas que quisieron imitarlo en 1901 en el de taylor de 63 años de edad fue la primera persona en atravesar las cataratas como una bala humana y sobrevivió sin daños desde entonces otras 14 personas han intentado traspasar las cataratas algunos lo han conseguido sin lastimarse pero otros se han ahogado y herido gravemente en el intento los supervivientes han tenido que afrontar cargos en su contra y lógicamente multas ya que es ilegal intentar traspasar las cataratas el ilusionista incluso david copperfield es el más reciente en sumarse a la lista de exitosos en conseguirlo esto fue ya en 1990 por lo tanto han sido todo un atractivo y un imán para todos aquellos que se sienten heroicos y que quieren demostrar algo el poder saltar a la catarata y sobrevivir o cruzarlas otros personajes han hecho de cruzar las cataratas su objetivo comenzando por jean-françois boldin gaberlé en 1859 muchos equilibristas han elevado a gran cantidad de público han atraído tantas personas tanto del lado estadounidense como canadense para observar sus actos inusuales incluso el inglés matthieu webb que fue el primer hombre que cruzó a nado el canal de la mancha el 24 de julio de 1883 quiso cruzar a nado las cataratas del niágara y después de 10 minutos lamentablemente no lo consiguió las cataratas y eran una atracción turística y el lugar preferido por los estadounidenses que celebran tanto graduaciones aniversarios compromiso luna de miel tratos contratos y todo tipo de ceremonias pero la cantidad de visitantes ha crecido abruptamente y en 1953 después del estreno de niágara película protagonizada por marilyn monroe un gran ícolo que tiene ascendencia mexicana marilyn monroe ya después se comentará en otro vídeo en la década de 1980 las cataratas fueron el lugar elegido para algunas escenas de la película superman 2 el complejo turístico cercano de las cataratas y tantas otras obras de hollywood que han tenido locaciones en ese lugar por lo tanto es el lugar donde nació el programa televisivo wonder falls a comienzo del año 2004 de tal forma que las cataratas del niágara han generado mayor fascinación hacia los turistas debido a que han sido parte del rodaje de tantas y tantas películas como la novia de shoki los piratas del caribe camille y un amor por siempre tan sólo por mencionar algunas en 2014 causó la atracción por parte de los turistas ya que hacía años que no se congelaba cuando se congelaron completamente en ese año de 2014 el 21 de enero con una temperatura de 30 grados bajo cero a esa temperatura 30 bajo cero y estaba lleno de turistas se calcula que el crecimiento del turismo los turistas que han visitado las cataratas batieron un récord tan sólo en el año 2013 se acudieron 14 millones de turistas en ese año o sea millones y millones de personas cada año acuden a las cataratas no importando incluso cuando se congelaron a 30 grados bajo cero y ahí tenías a miles de personas por lo tanto es un imán y un increíble atractivo de américa del norte las cataratas del niágara del niágara de noche se admiran más desde el lado canadiense pues las luces artificiales iluminan ambos lados durante varias horas después del ocaso pero luce más del lado canadiense se observan más las luces desde ese lugar pero en el día se admira más desde el lado norteamericano por lo tanto si quieres saber y conocer puedes visitar esta increíble maravilla natural como siempre te diré tu opinión es muy importante opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo pegóforo hasta pronto no 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 no